De manera sorpresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy a través de Twitter el desplazamiento de Rex Tillerson como secretario de Estado, sin que por el momento se conozcan las razones de su decisión. Por el mismo medio, confirmó que el actual jefe de la CIA, Mike Pompeo, será el reemplazante de Tillerson y que Gina Haspel se hará cargo de la agencia de inteligencia, quien se convierte así en la primera mujer elegida para ese puesto.